Escuche señores la triste canción compuesta por la sirena Cubierta de flores, cubierta de azares, la coronación de Elena Elena se fue para el extranjero en un boque de vapor Iba llorando, triste suspirando, porque dejaba su amor Estaba una niña sentada en su silla, recostada en la ventana Mirando la línea que lleva Elenita, que la lleva coronada Eligio Cabrera luego que lo supo, echó mano a su venero Alcanzar el barco de Elenita, a matar al marinero El marinero luego que lo vio, mucho miedo le agarró El muy asesino de Eligio Cabrera, cinco balazos le dio Le dieron pa' puerto, le dieron a borda, sentados en su venero Enterrará el muerto que Eligio Cabrera, ha matado al marinero Ahí quedó complacido mi amigo, avanzamos compañero Así es y no fue mentira ese corrido mis amigos, ándale pues vamos a continuar Ah que noche tan bonita mis amigos, y novieros van a dar, comienza esta bonita noche Tan bonita de fiesta mis amigos, esperemos que la pasen a lo máximo Siempre los deseo de novieros en la sierra, este bonito año 2014 que viene mis amigos Ah que bonito, ah que fridito también compa Juan Víctor, ánimo viejo Vamos a verlos por ahí, la perra fina y dice viejo Yo soy quien te vengo a ver A la casa donde esta, me dirás o te diré, una disposición que tenga Te dirás que ya no vuela, ni te cuente su amistad No hay amor correspondiente, que no sea su voluntad Triste me paso las horas, que se mueren con el tiempo Olvidarte es lo que siento, perra fina de la mar No harás cola que decía Con sus labios decorar Con sus labios decorar Que no habría de ser tu amante No me harías de abandonar No me harías de abandonar Eras tú la que decía No me harías de abandonar Siendo mi única ilusión No hay amor correspondiente, que no pague con traición Triste me paso las horas que se mueren con el tiempo Olvidarte es lo que siento, perro fina de la mar ¡Ah! ¡Qué bonita canción mis amigos! ¡Ay que lo ha complacido! ¡Ánimo! Ándale pues vamos a continuar, vamos a complacer con más temas ¡Qué chulada, qué chulada! De fiesta mis amigos, vamos a enviarlos por ahí Entre cadenas un tema tan bonito mis amigos Recordando los viejos tiempos, ahí le va viejo ¡Diz! Bautivo vivo tan lleno de ilusiones Bautivo vivo en tan terrible pena He de quererte de amar aunque viva entre cadenas Yo te de seguir amando hasta no mirarte al fin Ay, si de mí están vedadas O te tienen sumergida Con separarte de mí Con separarte de mí Se te acabaran tus penas He de quererte de amar aunque viva entre cadenas Yo te de seguir amando hasta no mirarte al fin Yo te de seguir amando hasta no mirarte al fin Ay, si de mí están vedadas Ay, si de mí estás vedadas Ay, si de mí estás vedadas Yo te de seguir amando hasta no mirarte al fin Se te acabaran tus penas Se te acabaran tus penas He de quererte de amar aunque viva entre cadenas Yo te de seguir amando hasta no mirarte al fin ¡Oh, no! Para mí Música Cada vez que paso y miro por este bello el hogar Ya parece que me miro, parece que lo oigo hablar Música Sé que estás perdida y dada y que te vas a casar Música Con honor que era mi amigo, ahora será mi rival Música Los besos y los abrazos que me viste y que te vi Música Se los guardas a tu amante pa' que se acorde de mi Música Sé que estás perdida y dada y que te vas a casar Música Con honor que era mi amigo, ahora será mi rival Música No, nunca le hemos tocado pero vamos a tratar de complacer Cómo no, vamos, enviárselo, enviárselo, enviárselo a la sierra Dice viejo Música Música Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro Música El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Contigo para seguir Amandolo Música Música Yo he sufrido tanto por tu ausencia Que desde hoy hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo De Acapulco Como quisiera Que tú vivieras De tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amar 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 Ahí tratando de complacer por ahí Complacido, amor eterno Novilleros, novilleros de la sierra Avanzamos Vamos, vamos a enviarles Más temas mis amigos para seguir avanzando Y complaciendo, la gente de Baceroa Y Ocogigua, Tapizuelas y demás como no La sierrita de Álamos, la gente del sur Vamos a enviarles más temas, vamos a complacer Dice novillero Dice la gente que soy un perdido Ya nadie quiere juntarse conmigo Ya no me queda no más que un amigo El cantinero que me sirve vino No tengo a nadie que pueda importarme Ni a quien le pueda importar mi destino Yo solo tuve un amor muy querido Pero ese amor ya también me he perdido Borracho quiero vivir para sufrir y aguantar mi pena Me traigan más que beber Yo quiero siempre tomar Porque mi vida se va a acabar Ahorita que traigo ganas, pariente Porque a veces ni ganas traigo No soy cobarde ni quiero vengarme De la injusticia que hicieron conmigo De la injusticia que hicieron conmigo Ya no me queda no más que un amigo El cantinero que me sirve vino Borracho quiero vivir para sufrir y aguantar mi pena Que traigan más que beber Yo quiero siempre tomar Porque mi vida se va a acabar Me quedo puro novillero de la sierra Vamos a verles un tema Para que les zapateen los amistades Para algo de lo nuevo de novillero Zapateadito y dice viejo Por si no te vuelvo a ver Ya mi gente se juntó La raza está celebrando En el punto de reunión Ya váyanse preparando No he ganado de norteño Es apenas de empezando No siempre es pasión de suerte Pero hoy sí la he tenido En carreras de caballos He ganado y he perdido Hoy el trunfo se nos dio Hagan botellas de vino Las barritas que nos falten Lavada, whisky y cerveza No importa lo que se gaste Dólares, traigo en la bolsa Gracias a mi pura sangre Correnos a la otra cosa Venda la droga señores En su jaleño voy a hacer Un suspiro de lavada Uno, dos o tres tal vez Me repito y me repito Por si no te vuelvo a ver Báilele viejo Mira que chulada Que el conjunto toque alegre Las canciones que me gustan Tócame el cuarto de chino Y también copa tras copa Con la banda sinaloense Hasta bailar se me altoja Después de la hora cero La gente anda acelerada Escuadras también los cuernos Sacaron hasta granadas Solo la señal del jefe Pa' que todo se calmaran Ya que si está amaneciendo Plebes hay que estar alerta Los que se van retirando No dejen la puerta abierta Con su mano pero no lleven Son la regla de la empresa Ven a la troca señores En su jaleño voy a hacer Un suspiro de lavada Uno, dos o tres tal vez Me repito y me repito Por si no te vuelvo a ver La feria de las flores Dicen por ahí Con mucho gusto Vamos a tratar de complacer Un gran amigo ¿Ve compadre? Así es Me gusta cantar el viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores A ver a una rosa uraña Es la flor de mis amores En mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo un piso en el cinto Y con ella doy consejo A través de la montaña Por venir a ver las flores No hay cerro que se me empine Ni cuaco que se me atore Y si alguien quiere cortarla Yo la de mi ser primero Y juro que de cortarla Aunque tenga jardinero Por ahí estará plantada Por ahí estará plantada En el muerto de mi casa Y si sale el jardinero Y si sale el jardinero Pues a ver A ver qué pasa Ah, qué chula de canción mis amigos Ahí quedó bien complacido Vamos continuando Con más temas Ánimo Vamos a complacer con un tema Para seguir avanzando Y complaciendo al ingeniero Sonido de sonido Por aquí en son viejos Vamos a enviarles por ahí Un tema Y arriba El hidalgo Y no ande diciendo Con pavirín Ánimo Cariño Cariño, ¿dónde andarás? Con quien te andarás paseando Con quien te andarás paseando Con quien te andarás paseando No me calienta ni el sol No me calienta ni el sol Por eso vivo en el dragón Si es que mis besos te hirieron Tú volverás a mi lado Me dijiste no volveré Cuando a partir te prestaba Yo no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nubes a lloveretrenas El viento cega las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Los trenes por el río van Los trenes por el río vienen Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de piel El último de diciembre Las nubes a lloveretrenas Las nubes a lloveretrenas El viento cega las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Ahí quedó complacido el ingeniero El compa Juli no ande diciendo Vamos a enviarles un corrido Que están solicitando con mucho gusto Vamos a tratar de complacerlo Mis amigos Rodolfo Cavazos Para complacer Grandes, grandes amistades Compa Cristian Lara Para el compa Fofito El compa Lupito También que hacen presencia Esta bonita noche de fiesta Vamos a enviárselos Si dicen Compa Carlos Por diez kilos de la cena Y medio millón de pesos Con vecino a California Salió Rodolfo Cavazos Y le dijo su querida Pronto volveré a tu brazo Pero un día quiso el destino Acá leo nuevo sendero Y le puso en su camino A una dama con dinero Y le entregó su cariño Su confianza por entero Jamás pensó que eso mal El gancho le iba a servir A lugar donde llegaba Ella no fue a recibir Y los rinches lo rodearon Ya no era posible oír Rodolfo pensó rendirse Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante Al ángel lo denunció Al ángel lo denunció Sin comer dos al instante Tres rinches y una mujer Y también un traficante Activo de Monterrey Adiós Sultana del Norte Cuando se vuelve a ver Cuando se vuelve a ver